Te presento Canelo y esta es su historia Resulta que Canelo, un perrito muy noble y muy tranquilo Fue atacado por un pitbull dentro de su casa Me llegó este correo electrónico por parte de su dueña Desesperada en búsqueda de ayuda El resultado de este cruel ataque contra Canelo Dejó fracturada su patita Y le lastimó los intestinos Ya se realizó una segunda operación para unir sus intestinos Pero aún falta la operación de la patita Y otro punto muy importante es que su dueña se ha retrasado con los pagos Y fue por esa razón que ella se puso en contacto conmigo Para pedirme ayuda Ya que Canelo se encuentra en la clínica donde yo siempre llevo a los perritos Entonces acompáñame, vamos a darle tranquilidad a Canelo Hola Canelo, ¿cómo estás? Oye mi chiquito, no te preocupes, todo va a salir bien Lo que te pasó es realmente terrible Vean estas mordidas, tu patita con tu son, todo Pero no te preocupes mi amor, ok Vas a ver que va a ser un perrito normal Te vas a recuperar Y todo va a ser bien, ok Pórtate bien cachorro ¿Oíste? Hazle caso a los doctores Te quiero, te vengo a visitar pronto ¿Oíste mi chiquito? Bye Pues muchachos, ya salimos de ver a Canelo La verdad es que me parte el corazón El perrito fue brutalmente mordido Le hicieron dos operaciones Una de ellas, le tuvieron que cortar tantito el intestino Porque el ataque del pitbull fue desastroso Fue brutal Y se le hizo una segunda operación El perrito ya salió Ya está muy bien Pero la patita, la pata derecha Justamente está completamente destruida por la mordida Entonces, necesitan hacerle una segunda operación Bueno, en este caso sería una tercera operación Para tratar de acomodarle bien la patita Y ponerle unos clavos De hecho, me quisieron enseñar la herida de la patita Y no pude verla porque está expuesto O sea, el hueso lo tiene afuera Y dije, no, no hay forma Y pues muchachos, necesito de su ayuda Para que Canelo se recupere pronto No importa la cantidad Si es 1, 2, 3, 4, lo que sea Los datos están en mi perfil Así que, por favor, ayúdenme Gracias por ver el video Gracias por ver el video